Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos Espero que la estén pasando muy pero muy bien, hoy les voy a hablar de ciertos puntos, voy a comenzar hablando del celular y otras cositas más adelante Pero antes de comenzar, les quiero aclarar algo que supe hoy recientemente, yo les di ayer la noticia de que el sistema de los zócalos asignados a los drones es totalmente al azar Pero resulta que desde ayer al padecerse, Picsonic está vendiendo los drones premium, los que cuestan 60 y 100 dólares con zócalos específicos Eso lo vine a saber porque otro youtuber oficial se compró un drone la semana pasada de 60 euros Los zócalos fueron totalmente al azar, pero hoy se compró otro y dijo que los zócalos venían ya predeterminados Cuando ibas a comprar el drone te decía que zócalos venían, entonces les quería aclarar eso para que no piensen que les di información no confiable Sino que eso lo inventaron como quien dice esta semana Mi opinión al tema me la reservo pero bueno, no me gustó Hablando del review del teléfono, no les voy a decir nada complicado tecnológicamente o técnicamente del teléfono Sino mi experiencia como usuario Realmente yo había jugado a War Robots en un celular, bueno comencé en una tablet hace tiempo, hace 3 años quizás o más De 1 GB de RAM y me jugaba súper bien en la época de Galahad y Lancelot Luego me cambié a emulador porque no servía en la tablet Y de vez en cuando jugaba en mi celular, mi celular anterior era uno que tenía 2 GB de RAM Es un Motorola E4 si no me equivoco Y pues me iba bien, me iba con medio trabas y eso Pero jugaba más que todo la cuenta que tengo en ligas bajas Entonces pues me divertí allí, etc. Con este celular realmente la experiencia de usuario me ha parecido placentera Como ven, pensé en su momento que iba a ser más difícil manejar los controles Pero me atrevo a decirles sinceramente que es mucho más fácil jugar en un celular que jugar en la computadora Según mi experiencia En la computadora el único detalle que tienes de ventaja que en mi caso es súper bien Es que tienes el monitor de mayor tamaño y puedes ver más a los enemigos Pero en este celular, no sé si es en este celular, quizás en otros no De verdad que el juego me fue súper fluido Lo sentí súper bien los controles No le toqué nada absolutamente al juego Así como lo he venido jugando La sensibilidad, todo eso, igualito Simplemente lo que hice fue darle play Antes probé una partida, obviamente Pero en partida personalizada Simplemente para ver cómo iba el celular Y luego me hice esta partida Ya con gente normal Me parece súper bien que tenga sombras Porque bueno, es un detalle que a mucha gente le gusta Por allí leo que la gente pregunta ¿Qué celular puedo jugar que tenga sombras? Bueno, este celular es el Realme 6 Pro Y tiene el juego pues, tiene sombras No le toqué nada, absolutamente nada Simplemente así viene por si Estarle el juego Lo abrí y así viene con Con esa posibilidad de las sombras Con respecto al lag Bueno, con respecto al lag Van a ver en la partida que me dio lag Pero fue lag de internet Cuando aparece el simbolito de internet con la X Yo ya sé que es un lag de internet Que no tiene nada que ver con el dispositivo Entonces, en ese aspecto súper bien Porque no me dio ningún tipo de tranca De crasheo ni nada Lo que sí me dio que quizás vean ustedes Algún delay Es porque estoy duplicando la pantalla En el OBS Con una aplicación que se llama A Power Se me olvidó el nombre A Power Déjenme mostrarlo aquí que lo tengo A Power Mirror Entonces, de repente noté Luego, sí Luego que vi el video Noté ciertos delays Todavía no sé gente Aprovecho si ustedes me pueden decir Qué aplicación puedo utilizar Para duplicar la pantalla Del celular En el OBS Y que aparte de todo Pueda tener sonido El OBS Porque esta batalla quedó sin sonido Porque la aplicación Duplica la pantalla Más no el sonido Tengo que comprar un cable Según lo que vi en YouTube Pero luego me da súper lag Sí, esta batalla me quedó bien Jugué tres batallas más Y me dio súper lag En ese proceso de De Duplicar la pantalla Sí No en el celular Sino en el proceso De duplicar la pantalla En el OBS Entonces, bueno Tengo allí Esa mala experiencia No sé Qué puedo Utilizar Para que Sea bien Pienso Armar una escena Así De vez en cuando De vez en cuando Voy a incluir La cámara Y tengo un diseño allí Ya pues establecido De una escena Ya que El celular No ocupa totalmente La pantalla Del OBS Entonces Entonces pienso Hacer eso Si me pueden Poder ayudar O saben Algún video En YouTube Pues súper bien El celular Jugué Alrededor de Dos horas y media Casi tres Jugué Jugué World of Y jugué Otra cosa también Sí Entonces La pila Me duró todo ese tiempo Súper bien No me quejo De ese rendimiento Pues tres horas Me parece que Súper bien No sé si Es lo normal No he investigado Como les digo No soy usuario De celular Pero me parece Que ese aspecto Lo cubre muy bien El celular Porque tres horas Es bastante tiempo A mi parecer Sí Si es poquito Me lo pueden dejar En la caja de comentarios El calentamiento Bueno El calentamiento Yo le coloqué Una funda Que venía en la caja Una funda plástica Y se calentaba El celular Luego se la quité Y no se calentaba Casi el celular Sí Algo normal Sí Tibio Entonces Con la funda Sí se calentaba Y sin la funda Un calentamiento Presumo yo Que normal De funcionamiento Sí Se colocaba tibio Pero no Súper caliente Realmente Con el Motorola Sí se me colocaba Bastante caliente Que se sentía Y bueno Eso también Hay que Darle un punto a favor Al celular Porque No se calienta Así Que tú sientas Que te queman Las manos Porque eso Pues es bastante Incomúo Con respecto Al celular Que no se ve En la pantalla Sí El celular Tiene una Si no me equivoco Tiene una pantalla 1080 Y en verdad Que jamás había visto El juego tan Tan claro Con los gráficos Se ve demasiado bien Me quedé sorprendido Lástima Que en el OBS Yo lo tengo Configurado A 720 Porque Porque el video A 1080 Me queda muy pesado Y se me hace difícil Subirlo a YouTube Luego Pero en el celular Se ve Súper 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 Bien También tengo La opción De grabar El celular Te da una App Nativa Que te da la opción De grabar Cualquier tipo De juego Y aparte Puedes seleccionar Con audio El juego O sin audio El juego Con audio Exterior O sin el audio Exterior Y también le puedes Incluir Que aparezca La cámara O sea Que aparece esto Allí En un circulito Eso me pareció Súper genial Porque si no consigo Como Duplicar La pantalla En OBS Pues Aplicaré Eso de Utilizar La La aplicación Nativa Del celular Para poder Grabar Partidas ¿Sí? ¿Por qué hice Este cambalache Del celular? Porque realmente Las últimas Versiones Remasterizadas No me estaban Funcionando Me funcionaba Una La otra No Así sucesivamente Entonces dije Bueno Para evitar Eso Y realmente Quiero jugar Otras cosas Como Battle of Titans Quiero jugar Call of Duty Quiero jugar Free Fire También Quiero jugar Among Us Quiero jugar Varias cosas Entonces dije Bueno Se me presentó La oportunidad Y pues Hice el cambalache Me ha resultado Bastante Bastante positivo También descargué Un juego Que se llama Dino Squad Que es de Pixonic También Y pues Llevo jugando Tiempo Ya a algo Que se llama Caballos Del Zodiaco Entonces Pienso Seguir probando El celular De esa forma De forma general Como novato En este Del mundo Del celular Pues me pareció Super Super bien El desempeño Que tiene Este dispositivo Con el juego Este fin de semana Aspiro Poder Probarlo Con la versión Remasterizada Que va a salir Ultra HD Supuestamente En el T-Server Bueno gente Si escuchan Un sonidito De fondo Como la lluvia Es porque Está lloviendo Bastante Y el techo De mi casa No es techo De cemento Sino Es techo De esto De hacer olir No se como Lo llaman Allá en sus países Y se escucha Bastante El sonido De la lluvia Nos vemos En un próximo Episodio Gente Bye bye